Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a Conociendo los Personajes del Virreinato, una manera distinta de recordar estos 500 años de vida en común, buscando lo que nos une por encima de conflictos y diferencias. Les saluda Alberto Borman, por tercera ocasión ya, desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, agradeciendo como siempre su sintonía. Y hoy, hoy vamos a platicar de un personaje fundamental del año de 1671. Se trata ni más ni menos que de Juan de Chavarría Valera, criollo acomodado que vivió en la Nueva España durante la primera mitad del siglo XVII. Nació en la Ciudad de México el 4 de junio de 1618. Él hizo su fortuna gracias a una variedad de negocios que tuvo a lo largo de su vida. Por ejemplo, una serie de estancias ganaderas que explotaba en Hidalgo, dos minas, la de Taxco y la de Fresnillo en Zacatecas, y aproximadamente 84 sitios de extensión de ganado que se encontraban en los territorios del norte del Virreinato. Además de esto, don Juan fue bachiller y militar, pues en 1648, el Virrey Juan de Palafox y Mendoza le concedió el rango de capitán por haber comandado un batallón que el soberano había organizado para la defensa de la ciudad. En ese mismo año, se casó con doña Luisa de Vivero y Peredo, hija de don Luis de Vivero e Ircio, segundo conde del Valle de Orizaba. El matrimonio tuvo tres hijas, doña Leonor María, doña María Juana y otra cuyo nombre se ignora, puesto que murió cuando todavía era muy pequeña. Tanto Leonor María como María Juana tomaron los hábitos a temprana edad, ambas en el convento de San Lorenzo. En 1643, Chavarría fue responsable de que se cumplieran las cláusulas testamentarias de Juan Fernández de Río Frío y María de Galvez, que también eran tíos del acaudalado personaje del Virreinato criollo, para poder reconstruir la iglesia del convento de San Lorenzo. No obstante, tales recursos resultaron no ser suficientes para lograr que el edificio luciera lo más elegante posible, por lo que tuvo que destinar parte de su dinero para procurar lo necesario y se le dotara de mayor lujo. Su esfuerzo no fue en vano, pues fue justo por esa inversión que el templo consiguió la admiración de importantes cronistas de la época, tales como Antonio Núñez de Miranda y Agustín de Betancourt. El 26 de diciembre de 1652, por sus servicios al rey y a la ciudad, le fue concedido el hábito de los caballeros de la Orden de Santiago, los cuales recibió ahí, precisamente, en el convento de San Lorenzo, el que también era benefactor y miembro del patronato. Debido a su posición económica y a su fama como comerciante, fue una figura muy respetada entre los habitantes y las autoridades de la Ciudad de México, pero no fue únicamente por su dinero, pues también se ganó el cariño de la gente por sucesos, como lo ocurrido en 1676, cuando durante un incendio de tres días ocurrido en la iglesia de San Agustín, Chavarría penetró entre las llamas para rescatar a una custodia que estaba en el altar mayor. Como reconocimiento a su hazaña, el rey le concedió un escudo personal, el cual consistía en la figura de una mano levantando la custodia. Don Juan de Chavarría Valera murió el 29 de noviembre de 1682 y fue sepultado en la propia iglesia de San Lorenzo, donde se erigió una estatua en su honor. Pues bien, hasta aquí la historia de hoy. Mil gracias por su sintonía. Esperamos de todo corazón que hayan disfrutado con esta vuelta de página a la historia y nos encontramos mañana de nueva cuenta cuando tengamos lista una historia más de los personajes del Virreinato, demostrándonos que reconciliarnos con nuestro pasado nos ayuda a enfrentar nuestro presente y a construir nuestro futuro. ¡Hasta la próxima, amigos!